Vamos a pasar a otro tema, a las nueve y treinta y nueve, estamos con el gerente general de la empresa municipal de mercados, el señor Jaime Gallegos Rondón, para hablar de que lo que está ocurriendo en el gran mercado mayorista de Lima, entendemos que hasta el momento no hay un problema de abastecimiento, el abastecimiento es normal y se han tomado medidas precisamente de protocolos sanitarios. ¿Cómo está señor Gallegos? Bienvenido. Muy buenos días, señorita periodista. Efectivamente, como usted bien lo ha indicado, no hay ningún problema de desabastecimiento. El día de hoy han ingresado ocho mil doscientas toneladas de productos, que es en promedio lo que ingresa los días viernes. Igual, el nivel de precios se mantiene estable en la gran mayoría de productos que se expenden en el gran mercado mayorista de Lima. Y en cuanto a los protocolos, es decir, hay gente a la cual no se le permite el ingreso, por ejemplo, en el tema, en el mercado mayorista, o son personas vulnerables, adultos mayores. ¿Cómo están fiscalizando el ingreso de la gente dentro del mercado? ¿Y cómo está funcionando, digamos, en cuanto a los trabajadores internos y la llegada de camiones? En el gran mercado mayorista de Lima se toman absolutamente todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos en la puerta tres, que es el ingreso peatonal, una cámara infrarrojos que toma múltiples pruebas de temperatura a los visitantes del gran mercado mayorista de Lima, por un tema de seguridad y por indicaciones también dadas por el gobierno central. Las personas mayores de sesenta y cinco años, los niños y las damas embarazadas, pues le estamos solicitando, por favor, que no ingresen, que no vayan al gran mercado mayorista de Lima, en concuencia con las disposiciones dadas por el gobierno. Igual, dentro de los pabellones se toma la temperatura, hay lavamanos portátiles, hay lavamanos construidos. Todos los mecanismos de bioseguridad y también se ha restringido o se ha rebajado al cuarenta por ciento del aforo dentro del gran mercado mayorista. Buenos días, señor gerente general. Tengo entendido que yo no he podido visitar, lamentablemente me interesa mucho hacerlo, pero no es el mejor momento para mí. Pero tengo entendido que se han hecho grandes esfuerzos en el mercado en vista de la cantidad de gente que asiste. Sé que el año pasado hubo siete millones de personas que visitaron el mercado mayorista, pero más importante aún que lo que pasa dentro, todas estas medidas que nos explica usted como una instalación de caños con agua potable, también tengo entendido que se ha hecho, más importante que eso es la iniciativa de los mercados móviles. Y quisiera saber si es cierto que hoy se instala un mercado mayorista móvil en el club zonal del RIMAC y que tienen previsto algo semejante la próxima semana en San Juan de Lurigancho. Porque desconcentrar estos lugares amplios, evitar que se desplace gente desde otros lugares de nuestra capital es tan útil como mantener condiciones sanitarias en el espacio principal, ¿no? Le agradezco su pregunta, efectivamente el día de hoy no estamos en el primer mercado mayorista móvil, estamos en el segundo. El día de ayer estuvimos en el parque zonal Guiracocha de San Juan de Lurigancho, en el cual hemos llevado más de veinte toneladas de productos al precio mayorista. Precio de limón, por ejemplo, un solo el kilo, la papa seis kilos por cinco soles, ocho kilos por cinco soles, la cebolla a ochenta céntimos, precios totalmente accesibles a las vecinas de San Juan de Lurigancho. El día de hoy, como usted bien lo indica, estoy en este momento precisamente aquí en el RIMAC, supervisando el segundo mercado mayorista móvil. La próxima semana nos ha tocado allá al cono sur, vamos a ir a San Juan de Miraflores, y así, paulatinamente, vamos a cubrir todos los mercados zonales, todos los conos de nuestra capital, porque precisamente este proyecto del mercado mayorista móvil es un proyecto de índole social de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que lo que busca es acercar los precios de los mayoristas a las zonas más necesitadas de nuestra capital. Señor Gallegos, estamos hablando de cuidados hacia las personas que van a comprar al mercado, pero con relación a los trabajadores mismos, ¿qué tipo de control se hace ahí? Por ejemplo, se les hace exámenes de manera frecuente, ¿labores de desinfección también hay? ¿Con qué frecuencia en el local? Labores de fumigación, desinfección, todas las semanas. No solamente en el edificio de los trabajadores, sino también en el Gran Mercado de Marista de Lima. Se le toman pruebas y además también, según las indicaciones... En relación a esas pruebas, paremos ahí un ratito, en el tema de las pruebas, la positividad que han tenido en los últimos meses, ¿ustedes llevan un registro? Efectivamente. El último registro, que fue de diciembre del año pasado, unas pruebas que las hicimos conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dio un índice más o menos aproximado de 14% de contagio, ¿no? Pruebas moleculares. Un porcentaje mucho más alto y fue un ratio de más o menos 500, 600 pruebas que se tomaron. ¿Está hablando de pruebas moleculares? Moleculares, sí, efectivamente, que son los que tenía en ese momento el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Son números que, si bien, cierto, nos obligan y nos exigen a trabajar mucho más, son, dentro de todo, más o menos manejables en el nivel que se maneja el nivel de contagio de la ciudad capital. Pero usted sabe que de diciembre a enero las cosas han cambiado tremendamente y el incremento ha sido muy grande. O sea, me imagino que deben estar a punto de hacer otra evaluación de esa naturaleza a gran escala, ¿no? Por supuesto que sí. Estamos llenas de coordinaciones con la DIRIS y Maeste para hacer una gran prueba, pero igual los trabajadores, a la pregunta que me decían, están haciendo trabajo remoto. Actualmente la asistencia de trabajadores de EMSA se define básicamente a las áreas operativas, a la gerencia general, a la gerencia de prensa, exclusivamente ellas. El resto de trabajadores están haciendo trabajo remoto, tal cual las indicaciones dadas y hay menos del 40% de llegada, de asistencia en el gran mercado americano de Lima. Sí, quería preguntarle también sobre otro punto importante que es su colaboración con las ollas comunes. Hemos descubierto, algunos han descubierto, en fin, que se trata de un recurso creado por la sociedad misma fundamental para luchar contra el hambre. Quiero saber lo que ustedes están haciendo, porque tengo entendido que se han comprometido con eso como mercado mayorista. Efectivamente, también. Este es otro proyecto social de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hace algunos días, los comerciantes, de buena voluntad y de colaboración, llegamos a donar aproximadamente 20 toneladas de productos. Y nosotros también, en ese espíritu colaborativo que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima, vamos a dar una colaboración semanal para estas ollas comunes, porque justamente entendemos que tratan de mitigar un poco el hambre y las zonas más necesitadas en estos tiempos difíciles. Bueno, así lo esperamos, efectivamente, porque a veces se ve que se quedan muchos productos y un momento de necesidad como esta es absolutamente bienvenido para la Asociación de Huellas Comunes. Muy amable. Muchas gracias, señor Gallegos, por estar con nosotros. 9 y 47. Vamos a la pausa. 9 y 47. Vamos a la pausa.